Este sábado 18 de mayo se llevó a cabo la boda entre Alejandro Riaño y María Fernanda Manotas en la Hacienda El Pórtico, a las afueras de Bogotá. Pese a que el viernes anterior habían unido sus vidas por lo civil, decidieron realizar una eucaristía por el ritual católico para estar acompañados de sus seres queridos. Novia que se respete llega tarde a su boda y María Alejandra no iba a ser la excepción, pues llegó pasados 40 minutos. Un poco de estrés, pero no porque me va a casar, sino por la organización de que no llegaron, que no están organizados, a qué hora entro, pero no, muy feliz. A la celebración asistieron familiares de los novios y amigos cercanos. Fue una ceremonia cargada de mucho sentimiento, donde el novio dejó ver su lado serio al momento de dar sus votos matrimoniales, con unas palabras tan sentidas que ni él mismo pudo contener el llanto. No se me iba a escapar. No sé, sí, no nos íbamos a escapar, ya estábamos listos, pero había que organizarla muy bien para que todos, no solo nosotros, sino todos los que nos acompañan, pasaran un gran momento. Más amarrados para donde, casados por lo civil, casados por la iglesia. Por Matilde. Por Matilde. Ya, ya igual tenemos una hija en común, ya no hay nada que hacer. Por todos lados. Ven, tú, de esos agüeros que usan las novias, ¿los usaste hoy? ¿Algo robado, algo azul, algo prestado? La verdad no, soy la novia más relajada del vestido, lo conseguí hace 15 días, o sea, nada de agüeros. Felicidad y nada más. Chicos, a celebrar, besito. Oiga, gracias a ustedes. Y para cerrar con broche de oro esta gran celebración, la recepción estuvo amenizada por Juan Felipe Sanper, Dani Marín, Latin Dreams, entre otros artistas cercanos a la pareja. ¡Que vivan los novios! Lo prometido es deuda porque la boda de Alejandro Riaño, mi amor, nos dio mucho material. Ay, no, sí, tenemos a nuestro infiltrado que logró ingresar y se encontró con un par de famosos, bien acompañados, Celi. Señores, por un lado el presentador y amigo tuyo, Diego Sáenz, que llegó de la mano de María Juliana Correa y miren ustedes cómo pasaron la noche este par de tortolitos. Ahí tenemos las imágenes, véanme estas bellezas. No las alcanzo a ver. Aquí está, ella llegó muy, muy linda, muy hermosa. Es hermosa. Muy, muy rubia, muy rubia, con ese vestido robo y están saliendo hace un par de meses. Besos, bam, besos, vienen. Me encanta. Mira, él estaba perfectamente combinado con el vestido de ella, ¿no? Con su estiranta roja. Ay, no, pero es que eso es lo que hace una pareja que se entiende, que se complementa. ¿Pero no te parece que ella tiene un aura de Laura Tobol? ¿Una qué, una qué? ¿Un aire a Laura Tobol? Pues digamos, digamos que uno siempre tiene como un perfil, ¿no? Rubia, flaca, alta. Una fijación. Pero bella, ¿era? No, hermosa, hermosa. Huerpaso. Miren, la mostrada de ombligo del matrimonio sí está bien. Yo no sé de su etiqueta y por favor. ¿Pero por qué no? Si es que... La mostrada de ombligo. No, no, no. Lo que pasa es que, mira, este concepto fue completamente distinto. Todo el mundo estaba relajado, todo el mundo estaba... Mira que todos los vestidos que vi de las chicas son así parecidos. ¿Mostrando ombligo? Sí, como apurosos. No, pero una cosa es el vestido apuroso, otra cosa es la mostrada del ombligo. Muy bellos y ven, además, otro que también nos confirmó su noviazgo es Roberto Cano, quien llegó acompañadísimo por esta mujer, quien según pudimos averiguar bellezas, se conocieron hace unas cuantitas semanas en su departamento, por allá en el Quindío, en un evento que coincidieron. Oye, hace rato que no lo veía con alguien, mira. No, pero lo veo gozando de la fiesta. Señores, aunque no hubo nada comprometedor, así como un beso en la boca, sino sí sabemos que Roberto, que ya ha determinado relación con la artista plástica Marcela Salazar, ahora se está como conociendo con esta chica. Ay, pero qué rico. Yo creo que, bueno, si terminaron, si el año pasado, mejor dicho, no hablaron y dijeron que estaban felices juntos, eso sí, sin intenciones de matrimonio, porque ambos ya habían estado casados, ¿no? Yo creo que se tienen que tomar las cosas con calma. Mi belleza, es que la felicidad, al parecer, les llegó a su fin a ellos que estuvieron un tiempito juntos y ahorita el actor anda muy contento con esta nueva compañía. Por lo menos así se dejó ver en el matrimonio de Riaño.